Un nuevo sábado amigos, junto a ustedes con Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza y el programa que te va a presentar tus videoclips favoritos. Para empezar vamos a arrancar con Maluma y Nego Duorel Corazón. Pegadito te presentamos a Karol G con Ozuna y su tema Hello que la está rompiendo. Después te vamos a presentar a El Orden, un poquito de trap con Mozart La Para. Y para el cierre a Jean Carlos Canela y un clásico junto a Don Omar que se llama Dura y Dura. Así comienza entonces Brava en el 7. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Y gracias por este reconocimiento. Estamos muy felices. Somos la radio de los éxitos en la tele de Mendoza y arrancamos una nueva edición de Brava en el 7 con alguien que no tiene ningún problema. Maluma, desde que publicó el video oficial de la canción Corazón en compañía de Nego Duorel, superó las 13 millones de visualizaciones. All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento, mami Si desde el principio siempre estuve a ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque jamás da en nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón O aura Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Puppy Se repartirme un corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces Quiero qué Hahahaha Un pedacito A cada nena Solo un pedacito Si no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar Rancún? Si vaciló primero, nuestro caso terminó No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mua Solo un pedacito Solo un pedacito Maluma, baby Dime Sí, sí, estoy aquí esperando los anillos Karol G cada vez más en ascenso Ahora junto al negrito de ojos claros Ozuna nos dice una y otra vez Hello, hello, hello ¿Qué tal? Karol G Ozuna Karol G I'll be on the drums Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el pared, pared Y los latinos estamos locos pa' eso Con pared de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones trajes Prendemos un habano pa' que te relajes DJ sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Su movimiento hace que me luzcan Sabe lo que quiero Y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me hagan la mirada matadora pa' escaparlo Que quiera que yo me lo lleve en el carro por la pana Mientras escuchamos music, no fumamos una mano ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? 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 Bravo Seguimos en el primer bloque de Bravo y ahora nos ponemos más urbanos con algo de trap Llega el orden, Mozart la para Caminen en fila, caminen en fila Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más hondel Y ustedes cogen orden Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más hondel Y ustedes cogen orden De mí Sé que toditos me envidian a mí No saben la lucha que cogí hasta aquí No saben los líos que yo me metí Tengo un ángel que vive pendiente de mí Me mantengo desde el principio Mantengo la música viva Y ando en un McLaren del año El que abro la puerta para arriba Tengo un contrato americano Que es más que la loto Y los haters me lo creyeron Cuando vieron a JC en mi foto Muchos pensaron en su cabeza que yo estaba loco Y era yo haciéndome el loco Ahora todo lo dejé vuelto loco Hablan de dinero y yo siempre callao Viven alquilado y yo vendo penjao Nunca se han buscado lo que tengo clavao Si usted no factura quede ese callao Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más hondel Y ustedes cogen orden Deme Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más hondel Y ustedes cogen orden Deme Los jefes tienen que respetar Los jefes que tienen arriba Yo le monto planta y también batería Al que me monta pila Ando en la avenida callao, callao Soy candela viva Repeten los rangos Caminen en fila Cuando repartieron talento Te di en una doña y a mí me di en don Me puse en la para porque doy la para El rey de la improvisación Tengo una globa tumbada en el aire Si viene con tu ala de avión En la boca ya yo le di su tapón Y tengo el respeto de Al Capón Yo siempre callao Viven alquilado y yo vendo penjao Nunca se han buscado lo que tengo clavao Si usted no factura quede ese callao Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más onder Y ustedes cogen orden Deme Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más onder Y ustedes cogen orden Deme Caminen en fila Caminen en fila Caminen en fila Plante y batería Ya no me monto en pila Caminen en fila, caminen en fila Derechito Jeje Ahora yo haciendo tra, porque los tra de ustedes están atrás Que juidero Recuerden una cosa No se dejen pisotear de nadie Que la lluvia viene del cielo Y terminen los pies de nosotros Vamos a la para de este lado Todo por la máscara General Kao que están colados Y me quité Esto es solo Ponce Light Mi tarjeta quema Perifone Tengo un suagal a los Al Capone En mi coro todos son calentones Aunque yo viva mi vida funny Todo tan sofocado con este dummy Donde están ustedes me la come Soy más caro que allá afuera el Romy Lo que son reales son mis homies Viven hablando Ahora sí es el turno de Jean Carlos Que le da un ritmo más humbero esta tarde Con el mismísimo Beto Pérez Y Don Omar incluido también Llega Dure Dure Que tal si bailando De mi te enamoras Y después de unas copas Aterrizo en tu boca Que tal si bailando Nos quitamos la ropa Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure Y que dure Que dure Que sude Que sude Que sude No dude No dude Que pa mi casa se mude Que dure Que dure Llegaste de la nada Me robaste la mirada Y si no te conocía Y tu mente ya sabía Que la noche te guía A que tú seas mía Déjate llevar Y no te reaccion Que si la prima te enamora más Y si te pega te enamora más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que tal si bailando Nos quitamos la ropa Nos quitamos la ropa Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure Que dure Que sude Que sude No dude No dude Que pa mi casa se mude Que dure Que dure Que sude Que sude Que sude Que sude No dude No dude Y pa mi casa se mude Que dure Que dure Que dure Sabes que no voy a quitarme En tu cadera con bailar Voy a quedarme Cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo Ya verás que si lo pruebas te enamoras más Y si te pega te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que si lo pruebas te enamoras Y si te pega te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure Que dure Que sude Que sude Que sude No dude No dude Que pa mi casa se mude Que dure Que dure Que dure Que dure Que sude Que sude Que sude No dude No dude No dude Y pa mi casa se mude Que dure Que dure Que dure No, no quiero que pase la noche entera Se acabó, pongámosle fin a esta espera Fin a esta espera No, no quiero que pase la noche entera Se acabó, pongámosle fin a esta espera Y que dure, que dure, que sude, que sude No dude, no dude, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que sude, que sude No dude, no dude, y pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que dure Simple Esto es Calle Con Clase Y era hora Vamos a echarle canela Díselo, ey Pa' que se mueva Con Clase Ta Mother Díselo Mad Squatch Segundo bloque de Brava en el 7 Para traerte el bloque en nuestro idioma Made in Argentina Llegamos con Emanuel Jorvileur Y su nueva canción, su nuevo videoclip Que es Hit Y después te vamos a presentar a Oriana Sabatini Que también la está rompiendo Y este videoclip que ya suma Gran cantidad de reproducciones en Youtube Love Me Down Easy Un gran abrazo para todos los que están escuchando ahí Estaba solo en mi cama Miraba por la ventana Andaba un poco en la nube Pensando como decirte que Yo no fui Viajaba la canción por mi Te juro que no, no fui Y nada ha sido en vano Nos quedan mil veranos Y te lo voy a tirar Yo nunca perseguí el hit Yo nunca perseguí el hit Yo nunca perseguí el hit Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Buscarte a ti Hay buscadores de oro Repartidores de oro Repartidores de oro Corderos de oro Corderos de oro Corderos que se hacen lobo Yo no, no fui Yo no fui Yo no fui Viajaba la canción por mi Te juro que no, no fui Y nada ha sido en vano Y nada ha sido en vano Nos quedan mil veranos Y te lo voy a tirar Yo nunca perseguí el hit Yo nunca perseguí el hit Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Buscarte a ti Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Buscarte a ti Yo nunca, nunca, nunca Hits, 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 yo nunca perseguí el Hits, 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 yo nunca, nunca Yo solamente buscaba, yo solamente buscaba buscarte a ti Yo solamente buscaba, yo solamente buscaba gustarte a ti Hey 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 Hold on, a little harder Touch a little stronger No need for tears now ¡Suscríbete! 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 Lento, disfrutando el momento Ladies, bienvenidas al remix Junto a la vida o más Only baby, a mí New Yorkino, a mí Los Metallicos La disco echa fuego New Yorkino Let's go Pa' lo que tú quieras hacer Amir, predilecto Predilecto baby Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Recordando lo que hicimos A mi lado, bebé Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Los Angeles Everybody want to be star You have to be the best And never give up When I get up on stage in front of people All I can think about is What if they laugh at me But you, man, you're fearless I want to feel that too I don't care I'll do it You and me, we both have this dream Yeah, I guess we do That we'll be famous We'll show them Watch out, here we come To be or not to be It's not gonna happen for you Not in a million years But after that It's town, Greg They don't want me Wish we could just make our own movie A great idea So there's this guy, Johnny A true American hero To be played by me He has it all Good luck Many friends And also maybe Johnny is vampire We'll see This set of the alleyway Looks exactly like the real alleyway That's right Well, why don't we just shoot in the real alleyway Because it's a real Hollywood movie No, yeah, sounds good Okay, action I did not hit her I did not Oh, hi, Mark But the foot doesn't work If you're looking at the camera And then this beautiful girl Manacing for my princess She betrayed him And then this guy, Johnny He go crazy Nobody respect my vision You are a villain I do this whole movie for you, Greg You are tearing me apart, Lisa Why are you cut, Sandy? This is great This is real acting If you're going to writhe around with the dress Maybe do it before you shoot yourself in the head And blow your brains out I disagree You're really going to make this thing? We are going to die Together Tommy, this is not necessary No, very necessary I need to show my ass to sell this movie I think you're aiming a little bit I aim what I aim Just do the scene Why is he having sex with her belly button? He knows where her vagina is, right? Hi, doggy Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Prepará el Jurásico de la familia Porque llega Brava Jurásica a Brava en el 7 Y hoy nos vamos a ir al año 1993 Con un hit de Hathaway Néstor Alexander Hathaway Te trae What is Love? Que es el amor Una canción que se bailó muchísimo Seguramente vos recordás Que se hacía y que se usaba también Lo vamos a recordar un poquito Con este videoclip de Brava Jurásica En Brava Con este videoclip de Brava Jurásica ¿Qué es love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more La Biblia Gracias por ver el video. 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 Hola Anita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero estar contigo. Por Dios te lo pido. Casate conmigo. Conmigo. Hora de mover. Seguimos prendidos. Y... ... 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